Esta madrugada cuatro personas resultaron lesionadas durante un accidente automovilístico que ocurrió en la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo Amadero. Un grupo de trabajadores de limpia de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México se encontraban barriendo sobre el carril derecho de circuito interior. El conductor de un taxi no logró esquivar la camioneta que los protegía y se impactó contra ella. Tres personas fueron alcanzadas y resultaron lesionadas. El chofer del vehículo de servicio público también resultó herido. Al lugar llegaron varias ambulancias de la Cruz Roja y de la alcaldía. Ahí fueron atendidos, ninguno de ellos con lesiones de gravedad. La zona fue resguardada con señalamientos mientras concluían los trabajos de los servicios de emergencia. Las aseguradoras de ambos vehículos se hicieron cargo de los daños ocasionados a los autos y a las vías de comunicación. Todo esto ocurrió durante esta noche y madrugada mientras usted dormía.